El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, ha criticado las últimas decisiones de la Generalitat Valenciana en materia sanitaria al no priorizar en los procesos de vacunación a los trabajadores del sector hotelero de la Costa Blanca, una medida que, según ha puntualizado el dirigente provincial, pone de manifiesto el caos del Consejo con las vacunas, con los sanitarios y con los criterios que sigue para hacer frente a la COVID. Que nuestros hoteles, nuestros campings, nuestros apartamentos turísticos han hecho los deberes, están preparados, son un corredor de seguridad en sí misma y son una burbuja de seguridad en sí misma, por tanto ofrecen toda la seguridad que ofrece el sector. Y desde las administraciones estamos impulsando nuestros eventos de siempre, nuestros atractivos de siempre, más allá del sol y playa. Carlos Mazón ha criticado que a la Generalitat se le llena la boca al hablar de turismo seguro, pero a la hora de contar con las empresas no lo hace con el sector turístico, que en este momento es absolutamente prioritario. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, critica que Chimo Pucha ha engañado al sector de la hostelería de la Comunidad Valenciana al no haber vacunado a sus trabajadores y pide que se vacune cuanto antes a los profesionales de los bares, restaurantes y cafeterías para poder difundir la idea de un turismo seguro en la Comunidad Valenciana. Yo creo que nadie duda de la capacidad de emprendedurismo, de la capacidad de generar negocio y por tanto empleo que tenemos aquí, cuando se le facilita a los que generan empleo, que son las pequeñas empresas, porque el 95% de nuestras empresas son pymes, cuando se le facilita ese activo circulante, cuando no se le presiona ni se le pone el tacón en el cuello de la fiscalidad, nuestro sistema productivo funciona, porque significa creer en la capacidad que tenemos aquí. El presidente provincial ha insistido en que si no se vacuna con prioridad en estos momentos y dentro del sector empresarial al sector turístico, no tiene ningún sentido la política turística que está haciendo la Generalitat, porque se está engañando al sector. Lo que se ha hecho con la hostelería desde la Generalitat Valenciana en estos meses ha sido abusivo, no había ningún informe, ninguno concreto que dijera que había más contagios en una hostelería que estaba haciendo bien los deberes, que tenía sus terrazas preparadas con las separaciones adecuadas, con la atención debida. Todo esto ha perjudicado extraordinariamente a nuestro sistema productivo. Por eso, mientras estas restricciones duraban, nosotros hablábamos primero de un verano fiscal y luego acabamos hablando de un año fiscal. Gracias. Gracias.